Las mujeres de la tercera edad enfrentan el cáncer de mama en etapas avanzadas por tratar de proteger a sus seres queridos del sufrimiento y preocupación que conlleva la noticia de una enfermedad grave. Roxana Guizar, presidenta de la agrupación Mujeres Apoyando Mujeres, señaló que muchas atienden el padecimiento en etapa terminal, pues prefieren llevar solas el peso de su diagnóstico. Ahorita siento que están llegando señores más grandes que caemos a lo mismo, que no le dicen nada a su familia porque no pasen o porque les da pene, nos están llegando con unos cáncer terminales, nos está llegando ahorita mucha gente grande con unos tumores tremendos. Para no causar angustia a sus familias, enfrentan el cáncer en etapas avanzadas, cuando el tratamiento puede ser más complejo y los pronósticos menos favorables. 78, 98, tengo ahorita una de 92 años, que es una tristeza, que su cáncer es súper avanzado, ya su cuerpo ya se llenó de metástasis y no quiso decirle a la familia hasta que se dieron cuenta. Actualmente, Casa MAM apoya a 86 mujeres de manera constante y hay rotación de 4 mujeres al día, en promedio. Bogarreyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.